Algunos diputados del departamento de Arauca se encuentran preocupados por la emergencia invernal que se presenta en el municipio de Fortul. Se necesita conseguir recursos ante el gobierno nacional. El tema de la ola invernal y de todo lo que tiene que ver con los desastres es un tema generalizado en el departamento de Arauca. Esta vez le correspondió al municipio de Fortul una situación bastante preocupante lo que tiene que ver con el distrito 5 del municipio de Fortul. Nueve veredas afectadas y ellos están haciendo una reclamación justa por lo que esos daños que está causando el río Cusay en este sector específicamente. La diputada del departamento de Arauca María Isabel Gelbes dijo que el alcalde de Fortul fue escuchado en el recinto de la asamblea sobre la problemática invernal que se presenta. Bueno, frente a eso pues el gobierno municipal en cabeza de su alcalde hoy estuvo acá, secretario de gobierno, exponiendo la problemática y diciendo las gestiones que han hecho. Sí, se habla de un proyecto ya adelantado en cabeza del gobierno departamental y pues la secretaría de gobierno, el doctor Edgar Guzmán. Sin embargo, hay que revisar cuáles son esos proyectos específicos que van para este sector y en manos de quién está la responsabilidad y si los proyectos como tal están realizados, viabilizados o en qué etapa se encuentran en este momento. Pero lo importante de este encuentro hoy es la necesidad de una solución de manera urgente y de manera prioritaria para que se le brinde esa solución a esa comunidad que lo reclama, que está exigiendo que haya una vía para el tránsito libre y para poder sacar sus productos, para desplazarse, para comercializar, para acceder al centro poblado o al municipio como tal. La líder política aseguró que toda la información de los daños por la ola invernal la tiene el gobierno departamental. Lo que hemos hecho y lo que se hizo el día de ayer fue proponer que la delegación del municipio de Fortúl asistiera a la asamblea departamental, la asamblea departamental en pleno escuchó la problemática del municipio de Fortúl y ya está también en manos del secretario de gobierno departamental como cabeza de lo que tiene que ver con riesgos del departamento para que entre todos articulemos y la solución es que se están haciendo acercamientos con Sierra Col para que rápidamente se destine o llegue allí una maquinaria y también el gobierno departamental que coloca el combustible para que brindemos una solución pronta a las necesidades de esta comunidad. En la asamblea departamental se conoció que existe un proyecto por ser municipio PD y se espera que le asignen los recursos. Sí, ya explicaba el ingeniero y la persona que está al frente de lo que tiene que ver con los recursos PD de que ya el proyecto está andando pero no es una solución inmediata. En ese momento es un tema bastante complejo, el tema como lo explicaron es un tema que viene de mucho tiempo atrás, que tiene unas complicaciones, el tema del río, de la deforestación, de todo el daño que como seres humanos le hemos causado a la naturaleza y esas son las consecuencias que estamos viendo en este momento. Entonces es un tema que hay que atenderlo inmediatamente, a corto plazo, a mediano y a largo plazo buscar una solución definitiva que tiene que ser un proceso integrado entre la misma sociedad, entre los gobiernos municipales, departamental, nacional, las empresas petroleras, todos los que tenemos incidencia en este territorio, articular y buscar cómo vamos a hacer que las condiciones sean mejoradas con el tema de los ríos del departamento de Arauca, específicamente el municipio de Fortul. Los habitantes del distrito 5 en el municipio de Fortul son los más afectados por el invierno debido a que han quedado incomunicados.